Inminente procesamiento del ex juez Carlos Fraticelli, Enrique. Mira Débora, con gran ansiedad, con gran expectación, con avidez, se está esperando la decisión del doctor Rizzo, el melincue. Se había anunciado para el miércoles, después para el jueves, hoy para el mediodía, después para esta tarde. Es complejo el tema, él está abocado al estudio de todos los testimonios volcados en la causa, te puedo asegurar, te puedo adelantar. El testimonio de Viviana de Pautazo, esposa del juez, que fue la que envió a prisión a la señora Déser, y madrina del hijo adoptivo de los Fraticelli. Y el testimonio de Hugo Costa, amigo personal de Fraticelli, médico de su hija, son los testimonios que más comprometen a Fraticelli. También el testimonio de Cristina Herrera, que es secretaria del Juego Penal, reveló detalles íntimos de la vida familiar de los Fraticelli, y sobre todo graves conflictos de pareja y presuntos malos tratos a que era sometida la víctima por el matrimonio. Todo esto está siendo analizado en profundidad desde hace días por el doctor Rizzo, el melincue, en el juzgado de melincue. Ha sido objeto de un prolijo análisis, de deducciones analíticas, sobre todo reconstruyó conjeturalmente los pasos de Fraticelli esa noche trágica. Todo esto estamos en condiciones de afirmarte que en minutos más se va a conocer la decisión del doctor Rizzo de dictar la prisión preventiva a Fraticelli con los mismos cargos imputados a su esposa. Es decir, homicidio agravado por el vínculo, más alevosía. No te olvides que la colocaron en estado de indefensión, le dieron una droga que la cedaron, la pudieron arrucar manualmente sin resistencia de la víctima. Después de esto, cuando todo esto pase, esta decisión de Rizzo irá a un juez de sentencia de melincue, porque él es juez de instrucción penal. Este juez de sentencia podrá llamar a juicio oral para condenarlo o no, si es que la querella así lo exige. Si no, posiblemente vaya a juicio con el juez de sentencia y nada más. Después, Débora, entrará en la historia esto, una historia negra, donde tuvo la perversidad y el horror, marcharon de la mano. Esperamos las novedades, Enrique, gracias. Así es, chao.